No sé por qué tú me desprecias Comprendo bien que soy tu estorbo Que ya de mi nada me importa Será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta Tú sabes algo que te atiene Tal vez algún amor que tiene Te ha ilusionado Te van de mí Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda Más que sufrir Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda Ya no nos queda Más que sufrir Se llama, se llama desprecio Norteños de corazón Viejones de Linares Gracias Bárbaro No hombre, son de esas compadre Que le hace el tragón Aquí mi compadre Medio whisky se mamó con la roya Sí, la carita que te No, la carita La carita como tacuache Recién nacido así compadre Por esto chico Chícale Chícale